de los pollos y la gallina como caminan no así no brincan yo creo que hace fueron las gallinas vamos a ver si se fueron gallinitas gallinitas al otro lado creo que anda vamos a ver vamos a ver allá anda mira quiere acercarse un poco no no sé nada los gallinas son bonitas vamos a ver más de cerca si yo creo que no se miran no 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 no